Venga, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Recuerda que hace mucho tiempo te amo, 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 quiero hacerte muy, muy feliz Venga, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Recuerda que hace mucho tiempo te amo, 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 La felicidad, que para mí eres tú. Es mi fin, llora por ti, llámame a mí, no lo le haces a él. Es mi fin, llora por ti, llámame a mí, no lo le haces a él. A él, no llores por él. Es mi fin, llámame a mí, no lo le haces a él. Es mi fin, llora por ti, llámame a mí, no lo le haces a él. A él, no llores por él.